¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más aquí a su canal. El día de hoy les traigo un video de tres propuestas sobre cómo usar las botas altas o botas mosqueteras, que en realidad ese es su verdadero nombre. Bueno, les doy la bienvenida a los que son nuevos y pues si no se han suscrito, suscríbanse y síganme en mis redes sociales y pues nada, ¡vamos con el video! ¡Gracias! 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 Chicos, espero que les haya gustado el video y pues déjenme en sus comentarios cuál fue la propuesta que más les gustó y pues nada, ¡bye!